Todo, bendito Yogi me va a matar Yogi, no, Yogi, Yogi, no, Yogi, Yogi, no, Yogi Yogi, no Amo los finales, así que reír Oh, se monea hasta acá No, no, ahora bien, me cago en todo Iogi es su Life Lo enojo Guatofa Abel 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 сб El final ha empezado, así que va a empezar la batalla épica Y tu papi rico nos empieza a... Con puta madre nos empieza a... Uh, salí por aquí, venga por aquí, venga por aquí, yo salí ¿Son dos? ¿Por qué son dos? ¿En serio? No sé, es vos, ¿por qué son dos? Que puto asco, ¿verdad? ¿Es para segunda temporada? Este vez... Ayuda su puta madre ¡Rompí una, rompí una! ¡Hago huevos! ¡Rompí una! Yo ya voy, yo ya voy Tengo... polvo de hormigón morado aquí, si es cierto A la torre, aquí está la salida de la grama ¡Destruye uno! ¡Me está persiguiendo a dragón! ¡No! No, no, no ¡Vamos, te hizo daño! ¡Ay, me va a matar el puto! No, no lo miren ¡Destruido! ¡No! Y modió otra vez Tu canal tiene cosas raras Título Pásamelo por Twitter No, 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 no Carita de mar A la torre, a la torre A los dragones Estos weyes Pero como va a ser posible que haiga dos No sabemos Destruye otro No, ¿por qué? No me estás sin grito Lo mendigo es enderman Algo de si me sigo Lo escucho en mi Y también es trago ¿Qué quieres yo De la mierda ¿Por qué me sigues? Estoy yendo a mi casa por hierro Yo me voy a matar a los dragones Que es un chino padre Un chino padre Tranquilo viejo Destruido Oye, tranquilo, viejo Ahora que no puedo, necesito manzanas Si estás ahí, Yogi, ven y tráeme manzanas Aquí entra mucho Sí, aquí sé ¿Están activadas la TNT? No ¿O quién sabe si ya lo activa, Yogi? No, 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 no Wow, sobreviví ¿Están activados? A ver, ¿dónde hay fue? Es Joggy y Tukar ¿Están activados? Ya, ¿ya están? Vale El lindo, el dragón ese Que lindo Que lindo el dragón Se buggearon Se buggearon Se buggearon Yogi Se buggearon No funciona Se buggearon Se buggearon Ya Bendito Endeman Te voy a la verga Ya estoy de mato Por favor Puey Se buggearon Se buggearon Se buggearon No funciona Fáltale, fáltale la puta Ah, me mató, que estaba, que estaba, que estaba Vale Casi mané uno Si está funcionando con el tridente, si funciona ¡No! ¿Pero qué? No me lo creo ¿Pero qué hace Yogi? ¿Pero qué? Deja, deja, déjalo ya, puto ¡Yogi, ya, no! ¡Yogi! Vamos a español aquí, güey Vamos a español aquí, madre mía Pero estamos muriendo todos ¿Qué pasa? ¡Ya no peguen! ¡Me cago, entero! ¡Murió uno! ¡Murió! ¡Me cago en todo! ¡Dele, dele! ¡Métale la espada por el culo! No le hacemos daño ni nada ¡Qué peda! ¡No! ¡Vol! ¡Dios! ¡Por fin, eh! ¡No, por lo mando, ché! ¡No mataron a la cuenca! Y siempre matan ¡Y siempre lo matan! ¡Miren el huevito! ¡Miren! ¡Y un huevo! La consecuencia por estar en la llamada es que me gusten del HC ¡Ok! ¡Ok! ¡No, joda! ¡En serio, en serio, en serio! ¡En el espagno! ¡Esta porquería de dragón! ¡Lole! ¡A mí me mandó directo a los créditos dos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahí está el yo y el silencio! ¡No, joda! ¡Ahí se lo matan! ¡Ahí se lo matan! ¡Voy a agarrar el huevo! ¡Séria! ¡Ya voy, ya voy! ¡Dimos, Dimos! ¡Dimos! 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 ¡Qué onda, eh! ¡Cómo cuando ni han visto, te dejan con las conchas! Aquí hay, aquí hay adictos, adictos Aquí hay adictos ¡Me agarre huevos! ¡Sí, tiene! ¡Muero, muero! ¡Chingénselo, chingénselo! ¡Me voy o me quedo! ¡Dios! ¡Mira! ¡Dale! Acá atrás estoy Estoy acá atrás ¡Toma! ¡Ajá! ¡Mariconasco! Toma se odio Si Quédate Hasta que quédate Esta chingada no se muere Con el tridente solamente Lord Pero que Yogi Número Y luego spawneó Booth, Wither Es que Yogi esta loco La neta Lord Esta loco sabes Yogi No Yogi O sea Spawneó gas Spawneó Wither ¿Qué le falta spawnear? Este No 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 Lord No 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 Dios, ahora se me trabo el maíz Muero Ya no se puede jugar esto Lo voy a terminar matando yo nomás Dios, el ruido Se me fue Yogi, me cago en ti, Yogi Ya terminamos la serie Ya terminamos la serie Dios, ¿neta? Ya se acabó ¿Ya es todo? ¿En serio? No, Yogi Van a invocar a otro Yogi va a invocar a otro Yogi, ¿en serio? ¿Estoy en ese final? No, Yogi Yogi, a mí no, porfa No seas Tres ¿Pero qué? Dos Acaba de pasar Oye, subimos el video ya No, pues Yogi, sabes que yo te amo Yogi, ¿qué estás haciendo? Yogi Bueno, me voy Bueno, aquí lo he He terminado en la serie Sí Dale En serio Dale Dios, va, va, va Va, neta, va a invocar a otro dragón ¿Quién? Sí Sí, va ¿Va a invocar a otro dragón? Sí No, no se lo dejan No, no creo No, no ¿Por qué me matan? ¿Yo qué hice? Bueno, bueno Yo tengo un recuadillo Huevo de dragón Esto sí es algo bueno No lo dejan Yo tengo una llamada Perro Nel, perro Dios, nada, man ¿Invocaron a otro dragón o qué? Sí Venga, allí Qué mierda Vale Adán Ponete la armadura Ahí voy Uff Ya, dejen de Ya Ya robar a bata Ya robar a bata Eso Jogi, ya, ya Jogi 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 Jogi, ya, ya, ya Jogi, perdóname la cucha de tu madre Jogi, no va a hacer Jogi Jogi No, Jogi 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 ¿Qué pasó? Uh, el Joggy nos equipa bien, eh Señor de Dios, ¿qué? Dio C, what? La que se va a armar aquí Bueno, más bien la que está armando La que se está armando, entonces Pero el Joggy nos equipa todo Joder, hermano Y así es como ven todos Tira una espada Otra vez, Joggy 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 Jod Joggy 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 Ah, ya murió el dragón, ¿no? Sí, ya murió el dragón. Ah, bendito Enderman. Dos créditos. Ahí vamos. Dos créditos. Veo al jugador al que te refieres. Y lo dios. Ah, es muy importante. Sí, ten cuidado. Ah, tengo un nuevo nivel de poder ahora. ¿Qué hace yo? Ya me puedo. Puede. Bueno, sé que muchas cosas fuertes. Eso no importa. Bien. Gracias por todo. Gracias por entrar. Bueno, entramos y todo eso. Tuvo guay. Gracias. Ya sé. ¿Quién estará de la segunda temporada? ¿Quién? Gracias, yo ya que está. Esto se puso venoso. Oh, la foto final. Perdón. La foto, la foto. La foto, la foto, foto, foto. Foto, foto. Foto, 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 foto. Foto, 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 foto. Con dos arcos si tienen. Y si no, pues así. A ver. Con arcos. Eso. Le disparo a él. Le disparo a uno. No, me cago en ti. Yo guía a BTP. Por favor. Este, este. Este es el mejor final de todos. En serio. Este es el mejor final. Yo guía a BTP. Me gustó este programa porque conocí bastantes personas. Y mis cariños con el propio arco. No, Yogi, me cago en ti. Yogi, avisa por lo menos. Otra. Me cago en ustedes. Ya, no. No, me cago en ti, Yogi. Ya, me quedo quieto. Yogi. T.P. Ya. La foto, la foto, la foto, la foto. Foto, foto, foto. Foto, foto, foto. Para Facebook. Para YouTube, para donde sea. Se cayó otra. Fue mal el que lo tomó. Para fue mal. Ya, no. Déjenme golpear. Déjenme. Esta es una bendita, una bonita foto. De todos. Bueno, no de todos, de la mayoría. Aquí ya. Para Facebook. Para Instagram, esto. Uh. Ojo. Fue bonito, mi seguro. A ver. Fue muy bueno. Sí, dos hermanas hermosas. Fue lo mejor. Esto. Uf. Para que escondas las disparas que tengo frente. Gracias a Witte la sentí acerca. Nada mal. Vale. Pues aquí acabaría la serie ya. Como que estoy a la vez feliz o a la vez triste de que acabe la serie. Realmente. Ya sé. Toca mano Tuve la mano arriba Yo me quedo con un recuerdito de la serie No, yo me quedo con un huevo Se acaba de criticar, mira Me grito Pasa, pasa, pasa Quiero foto, quiero foto con eso Pásalo Ah, me mato Se cayó Se murió Pasa No me caí, me mataron Me metieron los chicas No, no, no El video completo de La semana pasada Me vio completo ¿Qué hace Yogi? ¿Ya lo subiste? Ah Te quiero ver ese video Y aquí Ahorita nos tomamos una foto con el huevo Pum Se tuve Y aquí está el pichihuevo Uff Si no se ven como la agarre Pues puse una antitorcha Ah, ya, ya sé como La vieja confiable La vieja confiable Simón Dios Guadaledean Guadaledean Pásase mapa Pásase mapa Yogi A Winson Vamos Vale, pues ya como último ¿Qué tal si nos echamos un PvP? Ahora compartir No se vale A mí me van a ganar Se nos fue Yogi La neta me gustó el final Fue épico La neta Muy épico Va, ya va a ser aireando Más seguro El que lo dea El que lo dice ¿Qué onda? Gingas a tu madre Pecho Dancito De la América Ya me tiras Estaba De la No Ganaron Ganaron Dancito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!